Completas, Oración de la Noche, Domingo 10 de Octubre del 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Gracias, porque al fin del día. Podemos agradecerte. Los méritos de tu muerte. Y el pan de la Eucaristía. La plenitud de alegría. De haber vivido tu alianza. La fe, el amor, la esperanza. Y esta bondad de tu empeño. De convertir nuestro sueño. En una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubren las tinieblas. Con su intangible velo. Nos acosa la noche con sus ojos. Y reza el pensamiento. Los astros en tus bóvedas. Señor del Universo. Vigilarán lo oscuro. Vigilarán el sueño. Nosotros dormiremos. Amén. Salmodia. Salmo 90. A la sombra del Omnipotente. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Tú que habitas al amparo del Altísimo. Que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, al cazar mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador. De la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno. Ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que se desliza en las tinieblas. Ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil. Diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos. Verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia. Ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes. Para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas. Para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días. Y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Lectura bíblica. Verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.